Esto es, The Sound of Nature Yeah, en el 2013, te dice así Si dentro estés, yo pensaré Contigo siempre, siempre permaneceré Aunque de lejos estés, y sin poder verte Siento fuerte esta vez, pa' poder ya vencer Pasan tiempo y nos vemos de nuevo Hoy otra vez, en otro año nuevo Hoy conmigo escucha, yo te estoy cantando Para que tú sepas con todo lo que te amo Hoy no quiero detener, el sentimiento que Hace de mi ser y vuelve ya a crecer Para alimentarse de este gran amor Eres mi pasión, eres mi vida y todo Tú, tú, lo que me das En mi vida felicidad Padre, no soy capaz De tenerte cuando te vas No puedo más Quiero que te quedes a mi lado una vez más Donde tú estés, yo estaré Contigo siempre, siempre permaneceré Aunque de lejos estés, y sin poder verte Siendo fuerte esta vez, pa' poder ya vencer Donde tú estés, yo estaré Contigo siempre, siempre permaneceré Aunque de lejos estés, y sin poder verte Siendo fuerte esta vez, pa' poder ya vencer Siendo fuerte esta vez, pa' poder ya vencer ¡Blix! ¡Blix!